Escuché el día de hoy al licenciado Felipe Muñoz en una reunión que tuvo con los tres personajes que quieren dirigir la natación, tanto Fernando Platas como el licenciado Baltierra, como el licenciado Muñoz, platicaron de todas las prácticas que maneja el actual presidente de la federación para perpetuarse en el cargo. Esa época de elecciones de todas las asociaciones que manejan la natación en los estados. Todo septiembre, por estatuto, las asociaciones de todos los estados tienen que convocar a elecciones. Y también esa época de mapaches y de carruseles, todas las estrategias mañosas de mucha gente que quiere perpetuarse en los puestos. Es muy importante que los directores de institutos de cada estado presidan esas reuniones, esos congresos estatales. Padres de familia, péguense con los entrenadores. Si requieren ustedes un cambio en su estado, vigilen esa elección, porque eso es lo que nos va a dar la garantía de cuando venga el cambio de la Federación Mexicana de Natación, sea todo un éxito. Que quede la gente que está trabajando, que quiere lo mejor para la natación de México. Nos decía el licenciado Felipe Muñoz, que preguntó en la fina, si conocían el estatuto de la Federación Mexicana de Natación, donde marca claramente que tienen que tener un candado para poder participar. No puede participar un campeón olímpico o un medallista olímpico o cualquier gente que tenga méritos, porque el estatuto se los prohíbe. La fina no tiene registrado ese estatuto. Y por supuesto, no es autorizado. Es una medida discriminatoria. No es una medida democrática, pero eso no le importa al búlgaro nacionalizado mexicano, Kirill Todorov. Yo le pido a toda la comunidad acuática, y más que nada a los directores de institutos, y los que tienen el voto para elegir a cada directivo de las asociaciones estatales, no dejen pasar este tipo de cosas. Ahorita, en todo septiembre, se reeligen mesas directivas de la natación en los estados. No permitan de ninguna manera esos fraudes que han sido capaces de entorpecer el desarrollo de la natación mexicana. Ayúdenos a que no existan fraudes en las próximas elecciones. Para eso, hay que cuidar las elecciones estatales. Y de ahí, pues, la elección para elegir el nuevo consejo directivo de la Federación Mexicana de Natación. Ayúdenos. La natación requiere ese apoyo. Muchas gracias.